El 29 de septiembre de 1538, Sucre fue fundada bajo el nombre de Ciudad de la Plata de la Nueva Toledo por Pedro de Ansures, Marqués de Campo Redondo, por órdenes de Pizarro. Posteriormente esta ciudad adquirió gran importancia por la proximidad a las minas de Porco y Potosí. Aquí unos datos curiosos de la ciudad de Sucre. Sucre es la ciudad más limpia de toda Bolivia, ya que la alcaldía trabajó en ello, donando varios contenedores y papeleras en donde tirar la basura. En los yacimientos paleontológicos de Calorco se han encontrado huellas de dinosaurio incluso de 15 especies diferentes, y es uno de los yacimientos más importantes de todo el mundo. Una de las razones por la cual es conocido Sucre, son por sus chocolates, ya que en ahí se hacen los chocolates y lo distribuía a Potosí, que en esos tiempos era la ciudad más poblada de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!